Por segundo año consecutivo en el municipio de Cozolacaque, Veracruz, realizarán olimpiadas juveniles organizadas por la Comisión Municipal del Deporte para encontrar nuevos talentos, además de que en las próximas fechas la delegación de atletismo en conjunto con la Comude competirán en Jalapa en la etapa estatal donde buscarán su pase a la nacional. Así lo dio a conocer el director de la Comisión Municipal del Deporte, Mario Elvira Pérez. Lo que es las olimpiadas, donde por segundo año consecutivo aquí en la administración del licenciado Cirilo tenemos el apoyo para los deportistas con talento y iremos a la etapa estatal en el atletismo donde por segundo año consecutivo estamos haciendo bien las cosas y los muchachos en las etapas anteriores pasaron y se han ganado su lugar. Esperas de la fecha que es a finales de enero donde será en la ciudad de Jalapa, eso sí es oficial, la sede es Jalapa, donde estaremos tratando de ganar algunos lugares para la etapa nacional que se maneja que es en Puebla y ojalá podamos tener la oportunidad de que la gente pueda ir y marcar la historia en el atletismo. Va la categoría en ambas ramas, son chicos juveniles de 16, 17 años que van a representar al municipio donde, te repito, estamos trabajando de una manera fuerte, están ya cerrando su preparación ya para esperar la mala fecha de confirmación. El día 20 de enero se va a registrar a la delegación para que a la siguiente semana sea la competencia en la ciudad de Jalapa. Estamos en 5.000 metros, lanzamiento de bala, lanzamiento de jabalina, 2.000 metros. Por otra parte, el director de la Comude comentó que en este año esperan la construcción de más campos deportivos, además de la remodelación de la cancha de béisbol y con ello seguir con las acciones de fomento deportivo. Eventos de gran magnitud donde se viene con la construcción de la unidad deportiva, el campo de fútbol, lo que es el estadio de béisbol, su renovación total donde acaban de aprobar el apoyo para las instalaciones y donde también estamos dándole lo que es el equipo de béisbol, también dando pie al deporte y sacando de todo un poquito para seguir fomentando y dando el hábito del deporte aquí en Cozulacaque.